Y continuamos en nuestro magazine y hoy lo hacemos hablando de nuestra piel. El verano es sinónimo de pasar más tiempo en la calle, más tiempo expuestos a la luz solar y pueden ser numerosos los factores que puedan contribuir a desarrollar un cáncer de piel. Uno de los factores de riesgo más importantes es la exposición de forma excesiva a estas radiaciones ultravioletas que son más fuertes en verano y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Está con nosotros Eva Asensio, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Aranda de Duero. Eva, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Año tras año nos encontramos con esta dinámica de enseñar sobre todo también a tempranas edades que hay que tener cuidado en esta época del año, sobre todo cuidar nuestra piel porque pasamos muchísimo más tiempo en la calle y hay que ser conscientes de que el sol, además de traernos la felicidad de toda esta época de verano, también puede ser perjudicial para nuestra piel. Sí, efectivamente, como has dicho, el sol es un factor que modula nuestro ánimo. Cuando hay sol estamos todos más alegres, estamos más contentos, es positivo. El sol también tiene otras cosas positivas. Es el elemento que nos ayuda a sintetizar la vitamina D, que es la sustancia que nos ayuda a fijar el calcio en los huesos y evitar la osteoporosis. Es decir, el sol no es malo, el sol también tiene sus cosas buenas. Pero el sol tiene dos cosas, dos radiaciones, la ultravioleta A y B, que son las que son peligrosas y son las que tenemos que aprender a combatir para que todos los efectos negativos del sol nos afecten lo menos posible. Entonces, como has dicho, no solamente es el cáncer, que es lo que nos traen aquí y por lo que nosotros nos movemos, el sol provoca quemaduras a corto plazo, es la consecuencia aguda, el sol produzca envejecimiento, ya lo sabían nuestras abuelas que se ponían sus sombreros y sus pañuelos antes para protegerse del sol, que se acostumbra que hemos perdido. El sol produce una alergia, el 20% de la población es alérgico al sol, cada vez es más. Y el sol produce lesiones manchas en la piel, unas benignas, otras premalignas y otras como melanoma malignas. Entonces, todo eso está causado sobre todo por los rayos ultravioletas A y B, que son los que nos tenemos que proteger. Desde la Asociación Española contra el Cáncer, todos los veranos incidís en este, de alguna manera en poner especial atención en esta radiación ultravioleta y en todo eso que puede conllevar si no nos enfrentamos de alguna manera, de una manera correcta, a esta exposición al sol. Llevamos ya varios años haciendo las campañas, la campaña del sol, que es una de las campañas más bonitas que tenemos. Empezamos con, primero, como se ha hecho siempre, pues animando a la gente a usar y recordando la utilización de cremas, de cremas con fotoprotección, de una ropa adecuada, de sombreros, que luego hablamos si quieres, en la playa, en la piscina. Pero esa campaña ya, que ya se ha usado mucho, creemos que ha inculcado, que ha entrado en la población y hemos empezado a querer actuar en niños, en los niños, porque la piel tiene memoria y entonces, cuanto más pronto empecemos a acostumbrar a la población a protegerse del sol, más beneficios vamos a sacar. Si alguien se quema con 80 años, a ver, es peligroso, pero son pocos años los que tiene para desarrollar una alteración del ADN. Pero si se quema un niño o un adolescente, que son muy frecuentes, son muchos años los que les queda de vida, entonces van a desarrollar, es más fácil que desarrollen más probable una lesión maligna. Entonces hemos hecho hincapié en niños y en adolescentes y hemos hecho también hincapié en los deportes, porque la gente está muy acostumbrada a darse crema cuando va a la playa, o a darse crema cuando va a la piscina, pero no cuando va a salir en bicicleta, no cuando va a correr, no cuando va a jugar al fútbol, no cuando van a hacer actividades al aire libre, como has dicho, por ejemplo, como estamos viendo en la pantalla, por el río, y ahí es donde el tiempo que estás entretenido, porque además son actividades que el tiempo pasa rápido, no nos damos cuenta de que ese tiempo estamos expuestos al sol. Y sobre todo mucha gente también que inevitablemente en esta época del año tiene que trabajar también fuera de una oficina o fuera de sus casas y también está expuesta al sol. Efectivamente, otro factor también al que estuvimos incidiendo en la campaña ha sido esas profesiones que, pues porque no tienen la comodidad de estar bajo techo y con aire acondicionado, y tienen que estar en la calle, están trabajando, y también es cierto que la protección siempre se relaciona con el ocio y no con la obligación. Y entonces, pues esa gente también tiene que acostumbrarse a que cuando llega, no cuando llega el verano, debería ser todo el año, porque los rayos ultravioletas están igual en verano que en invierno, pero es verdad que son más potentes en verano y hay que protegerse más. La radiación. Si te parece, vamos a hablar un poco a rasgos generales de, por ejemplo, los efectos que causa el sol en nuestra piel. Bueno, pues los rayos actúan sobre la piel y entonces producen lesiones en el ADN de las células de los manorocitos, que son las células de la piel. Esa alteración del ADN es la que después tiene una consecuencia que puede hacer que se desarrolle un melanoma. Por eso, melanoma, las lesiones premalindas como la caractitis arténica, los léntigos, las manchas en la piel. Si nos damos cuenta, cuando nace un niño, nace blanquito, blanquito, blanquito. Cuando una persona fallece mayor, pues tiene muchas lesiones en la piel, muchas manchas, nares, queratosis. Todo eso ha sido todo el desarrollo que ha provocado el sol en la piel a lo largo de la vida. Entonces, hay unas lesiones malignas y hay unas lesiones benignas. Gracias a Dios son malas benignas, pero las malignas son causadas por el sol y el envejecimiento de la piel es causada por el sol. Comentabas antes, en la feríncapié, quizás a edades más tempranas, sobre esta prevención, pero no sé si cuestiones como, por ejemplo, el sexo o la herencia genética influyen. Influyen. La genética influye para todo. Entonces, las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, eso se tienen que proteger, aparte de vigilar de una manera muy cercana, porque tienen más factores de riesgo de desarrollar un melanoma. En la edad, la edad más frecuente es a partir de los 70 años, pero es cierto que es porque, lo que hemos dicho, la piel tiene memoria. Entonces, claro, cuantos más años tiene, más recuerdos tiene de lesiones que ha tenido y más fácil es que desarrollen, a mayor edad, cáncer. Y luego, el sexo, sí que es cierto que hay una incidencia mayor en hombres que en mujeres. Posiblemente sea porque las mujeres, por una parte, han trabajado menos y han estado menos expuestas al sol. Los hombres han estado más en el mundo laboral expuestos, pues, tanto en la agricultura, en trabajos de calle. Y la mujer, históricamente, ha estado más en casa o en puestos de trabajo dentro de casa. Y porque la mujer siempre se ha protegido más que el hombre. Las cremas en los hombres han costado. Ahora ya sí, gracias a Dios, todavía falta, pero sí que es lo que estamos intentando educar. Pero es verdad que la mujer se ha dado más protección. También es cierto que ha habido momentos en que la mujer se ha dado cremas para broncearse y achicharrarse, que eso también después pasa a captura. Pero tiene mayor incidencia en hombres ahora mismo. No sé, sí que es verdad que a la hora de hablar del cáncer de piel, por ejemplo, no sé si la exposición al sol, o una no correcta exposición al sol en este caso, sin protección y sin tener en cuenta determinados factores, no sé si es la causa de padecer un cáncer de piel, una causa directa, o es algo que contribuye a que tú lo puedas desarrollar. A ver, para tener un cáncer de piel o como cualquiera, tienes que tener una predisposición genética. Es decir, hay una gente que tiene más probabilidades que otra. Y luego son factores de riesgo. El sol es el gran factor de riesgo del cáncer de piel. Exactamente igual que el tabaco es el gran factor de riesgo de un cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, con el tabaco lo vemos muy claro porque lo tenemos relacionado con determinados cánceres. Pues el sol es el que está más directamente relacionado con el cáncer de piel. Luego, hay distintos tipos de piel. No todo el mundo tiene el mismo riesgo. Por ejemplo, si recordamos a los pobres holandeses o la gente del norte de Europa que se nos vienen a las playas y les vemos como cangrejos, pues es cierto que esa gente tiene una piel muy blanca. Suelen ser con ojos azules, rubios, pelirrojos. Entonces, esas pieles que son el tipo 1 y el tipo 2 son pieles que en cuanto les da el sol se queman, que tienen una lesión, esa lesión tiene su consecuencia. Y luego no se broncean, pasan de rojos a blancos, y de blancos a rojos, y de rojos a blancos. No llegan nunca a broncearse. El bronceado es una señal de que ha habido una agresión del sol a la piel. Pero también es cierto que cuando una persona se broncea, se pone morenito, es la melanina que está protegiéndonos del sol. Entonces, tenemos como una especie de factor de protección nuestro, que lo tienen unos más, otros menos. El fenotipo 3, los que tienen tipo 3 son esos que son blanquitos de piel, castaños generalmente, con ojos marrones, que a veces se queman, pero bueno, si se han hecho una exposición muy irresponsable del sol, generalmente no, y pasan a morenos en poco tiempo. Y luego tenemos los grado 4, que tienen un factor de riesgo muy bajo, que son los morenos, morenos con ojos negros, con piel negra, que en el momento en que les da un rayo al sol, se ponen muy bronceados. Entonces, el tipo de piel sí que te hace predisponer más o menos tener un cáncer de piel. Tienes más factor de riesgo o menos. En este caso, nuestras grandes aliadas son las cremas con factor de protección solar. Sí que es verdad que en el mercado nos encontramos factor 30, factor 40, factor 50. ¿Cómo o de qué manera podemos saber cuál es la crema que nos viene bien o nos viene mejor para protegernos? Bueno, en el supermercado tenemos las cremas, que es el mejor aliado y hablamos ahora. El mejor aliado es la sombra. Eso es verdad, eso es verdad. El lazo no es poner esa sombra. Pero las cremas protectoras hay distintos tipos. Menos de 30 no se debería usar. Menos de 20 o 30 no sirven de mucho. Y como hemos dicho, la gente que está ya bronceada y son un tipo 3 o 4, que son la gente que no se quema y que se broncea, cuando ya está bronceada podemos permitirnos un 30. El grupo 1, el grupo 2 y cuando todavía no estamos bronceados, directamente 50. Yo personalmente recomendaría, para no complicarnos la vida, 50. No quiero decir que no te vayas a poner moreno con un protector de 50. Te vas a poner igual de moreno bronceado. Lo que pasa es que no te vas a quemar, que es lo que después va a provocar complicaciones. Y eso siempre, repetir cada dos horas. No hay ninguna crema solar que supere dos horas de acción. Tenemos que ponerla 30 minutos antes de exponernos al sol. Es decir, que eso de llegar a la playa, a la piscina, quitarte la ropa y ponerte a darte la crema, no hay que dársela en casa. Primero porque tiene que empezar a actuar. Y entonces si no ya empieza a actuar media hora más tarde, con lo cual ya te has quemado en la playa. Y en segundo lugar, porque en casa es mucho más fácil darte la crema entera en el cuerpo. Y no dejar zonas sin cubrir. Si estamos en el agua o estamos sudando, o por ejemplo los trialetas, que nada, que tienen que utilizar cremas resistentes al agua. Y siempre, si es posible, cuando salimos de un baño de más de 15-20 minutos, darnos otra vez crema porque la crema se nos ha ido. Hablábamos de este factor de protección solar, 30, 40, 50, pero ¿qué es exactamente y por qué es tan importante un factor mayor? El numerito de 30, 50, el 20, te dice el tiempo que esa crema te permite estar protegido de las radiaciones antes de que te vuelvas a quemar. Es decir, el tiempo que te permite, digamos, como que el tiempo que estás protegido de esa piel. Cuando mayor sea protector, mayor será el tiempo que estás protegido. Pero también depende de tu piel. Es decir, una persona que tiene un tipo 2, por ejemplo, que son los que se quema con mucha facilidad, su tiempo de exposición es muy cortito. Es que con 5 minutos queda del sol se habrá quemar. Por eso necesitan mucha protección para estar más tiempo protegidos. Mientras que alguien que tiene un 4, pues a lo mejor para quemarse va a necesitar media hora o una hora de estar cayendo en el sol. Esa persona necesita un factor más pequeño porque va a estar más tiempo protegido con un factor pequeño. Es digamos que multiplica el tiempo que puedes estar máximo al sol por un factor coincidente que tiene la crema y eso te hace el tiempo que estás tranquilo, que no te quemas. Por eso no tiene sentido. Por eso no das 50 y con 50 siempre estás protegido las dos horas. Aquí dejamos este consejo. Hablábamos de estos métodos de protección. Hablábamos de ese tiempo previo antes de llegar a la playa, esos 30 minutos antes de exponernos al sol. Sí que me gustaría saber si hay que incidir en alguna zona en especial que requiera quizás más protección que otra. Hombre, las zonas que no tenemos expuestas al sol continuamente, por ejemplo la tripa, la espalda, los hombros, que habitualmente les llevamos tapados a diario, son las zonas que menos melanina han ido liberando. Porque los antebrazos, la cara, pues han ido liberando porque entre que te paseas, vas y vienes por la calle, pues algo te da en el sol. Cuando vas a la playa hay zonas que están blancas y demás que llevamos generalmente la marca de la ropa. En esas zonas hay que incidir, hay que incidir más, pero hay que incidir en todas. De hecho, el cáncer es más frecuente en la cara, en las orejas. Por ejemplo, las orejas es algo que se quema mucha gente porque nos damos crema para las pobres orejas, para la zona de la nuca, la zona de los pies, el peine. Esa zona nos olvidamos de las cremas porque vamos por partes y las zonas de unión nos olvidamos. Y esas zonas se queman mucho y hay mucho cáncer ahí en las orejas, hay mucho. Además, sumado a esto, buena hidratación, gafas de sol, sombreros y la sombra que también lo hemos hecho. Y evitar, a ver, tenemos que tener sentido común. Desde las 11 hasta las 4 de la tarde el sol cae de justicia. Entonces, ahí hay que intentar evitar salir al sol. Y si tenemos que salir porque no nos queda más remedio, porque hay que ir a trabajar, porque tenemos que ir, pues protegidos. Protegidos con gafas de sol, porque una de las cosas que hace el sol también es generar cataratas y hace mucho daño al sol. Gafas de sol que estén homologadas, claro, porque si son gafas de sol que no son de la calidad que debe de tener, o sea, de óptica, gafas de sol que estén valoradas, al ser oscuras y no tener protección, la pupila se abre y aumenta entre el sol en el ojo, con lo cual es más perjudicial incluso. Entonces, las gafas de sol de calidad, sombreros, si pueden ser de a la ancha, porque las orejas, porque los hombros, de esa manera van protegidos, una ropa que cubra y la hidratación efectivamente y evitar eso, evitar las horas, las horas que más daño nos hace el sol. Hemos hecho hincapié en las cremas, los protectores solares, no sé si nos puedes dar algún consejo a la hora de renovar estos productos, que habitualmente los tenemos de verano en verano. No sirven de un año para otro, o sea, la protección sirve en los meses, los dos meses que tenemos, dos o tres meses que usamos, pero cuando terminamos la temporada de playa, de piscina, de campo, hay que tirar las cremas y al año siguiente comprar otras y abrirlas. Dejar una crema abierta de un año para otro pierde eficacia. Y luego en los bebés, en los niños, en los menores de seis meses no les puede dar el sol, ni directa ni indirecta, y hay que intentar que los niños menores de tres años no estén expuestos directamente al sol, que estén en la sombra, con gafas de sol, porque se hace muchísimo daño al sol a los niños, y se puede ser con ropa, mejor que con ropa, viseras, camisetas, más que las cremas, que las cremas también, pero protegerles. A los niños menos de tres años hay que protegerles mucho al sol. Pues Eva, cogemos todos estos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. También trasladar seguramente el mensaje de muchísimos padres que a lo largo de todos los veranos incidís en proteger, en que los niños sepan que hay que protegerse frente al sol. Nosotros, nuestro objetivo en la campaña, creo que fue del año 19, del 2019, que centramos 8 en niños, era conseguir que los niños tomen hábitos educar. Entonces, igual que les acostumbramos a lavarse los dientes después de desayunar, después de comer, después de cenar, o que tienen que comer fruta, que tienen que comer verdura, enseñarles a que ellos son los que tienen que darse la crema y ponerse lavar los dientes, porque si conseguimos que cojan ese hábito de pequeños, ese hábito lo van a mantener toda la vida. Y eso os lo van a agradecer a lo largo de la vida de sus padres. Pues esperamos que lo consigamos. Eva, muchísimas gracias por acompañarnos. Cogemos todos estos consejos y en lo que resta de verano, y bueno, y el resto del año, poner especial la atención y el foco en proteger nuestra piel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero no se muevan que enseguida volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!